Se viene el último Flash antes de Navidad con estas noticias. Buscan prohibir el juego en la ciudad de Córdoba. Talleres quieren un nuevo técnico antes del 5 de enero. Y además, 75.000 cordobeses deben pasar las fiestas aislados. Por último, te damos los tips para cuidarte en la mesa de esta noche. Hola, ¿cómo están? Esto es Flash. Consejales de la oposición presentaron un proyecto para prohibir el juego por Internet de la ciudad de Córdoba. La iniciativa surgió luego del proyecto que busca regularlo a nivel provincial y que se discute en la legislatura. Tras el alejamiento del cacique Medina, el club de Barrio Jardín busca un reemplazo. El presidente de los Matadores quiere un técnico con experiencia en el fútbol argentino antes del 5 de enero, cuando vuelve de las vacaciones del plantel. Más de 75.000 cordobeses deben pasar las fiestas aislados al haberse contagiado o sido contacto estrecho en los últimos días. Se calcula que por cada caso confirmado, más de 5 personas son contactos estrechos. Por último, te dejamos una serie de recomendaciones para esta noche. Organiza la mesa al aire libre, usa el mayor tiempo posible barbijo, disminuye el contacto con otras personas, no compartas vasos y siempre busca estar en lugares ventilados. ¡Felices fiestas! Esto fue todo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.